La agenda feminista, ¿por dónde va? ¿Y la agenda por dónde va? En la ciudad de La Plata, se desarrolló la actividad a 50 años de Stonewall, Feminismos y Disidencias. Se concretó este jueves 13 de junio, un espacio para reflexionar y debatir en torno a las alianzas y tensiones entre feminismos y disidencias sexuales. Participaron Marlene Guayar, Mabel Bellucci, Sandra Chagas y Facundo Nazareno Saxe para compartir sus reflexiones en clave genealógica e interseccional. En el marco de la organización del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trabas, Trans, Bisexuales y No Binarias, al calor del debate y la preocupación por el surgimiento de posiciones cada vez más conservadoras y regresivas, resulta importante encontrarse y fortalecer prácticas que destruyan este sistema heterocis, capitalista, patriarcal y racista.